Retro Vicio Estamos jugando un emulador Porque no tenemos un family O un NES Así que estamos jugando un emulador Un family con conexión Wi-Fi Claro Así que estamos jugando un emulador Pero el emulador tiene un par de pequeñas fallas Que desaparece todo Cuando te pegan te pones invisible Una garomba Y bueno, lo que tenemos también para sumar Para sumar la dificultad Es el control, el joystick de la muerte Que bueno Ya está jodido un poquito El nuevo que compramos como siempre es una banda Y bueno, nos quedó esto Y el antemano Vamos a ver si lo podemos llegar a la final Así podemos decir, bueno, si lo llegamos a la final Al Ninja Gaiden 1 Y no importa El emulador tiene la facilidad de hacer esto Oh my god, se re-inicio el tiempo Y comenzamos Empiezo yo, vamos las tres vidas cada uno Porque, a ver, las tres vidas son miserables Así que vamos Al Pepe Tienes que pasarlo sin mirar algo Esperá, esperá Ya fue Ya fue, ya fue, ya fue Corra, corre Juega con Con los Hitler Con los Hitler Oh Esperá, esperá, esperá 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 ¿Me pega eso o me pega eso? Listo está Esperá Lo ves rápido Esperá 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 el pájaro No, la paloma la hago desaparecer así Matá Hitler Ese no Ese no Ese no Ese no Que era eso Perfecto No fue un plazo Pero bueno, bien, bien, bien Algunos centímetros mas tarde Tienes que saltar mas alto En serio Que vergüenza Como hacés para subir ahí Bueno, voy yo Ok, ok Pero Vamos No se hará, si tenés saltar y pegar al mismo tiempo, pero... ¡Murí un poco! ¡Eso! Ya se lo hizo antes que yo iba. ¡Ey! ¡Yo vi que se paró! ¡Yo vi que se paró! ¡Tira para todos lados ese! Quédate, quédate. Ahora saltá. ¡Creo que voy! ¡Uh, que voy a quedar estampado contra la pared! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Aaah! Me lo tenías merecido, ¿no? Mucho, mucho más tarde. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Kidler! ¡Andá rápido y se te termina el tiempo! ¡Eso es lo que quiero! ¡Eso es lo que quiero! ¡Aaah! ¡Toma! Por fin, después de pasar por todos estos ninjas de mierda, llegué a la cima. Pero, ¿quién anda ahí? ¡Muéstrate! ¿Puedes mostrarte, por favor? ¡Soy yo! ¡Saparate la puerta! ¡Aaah! No me acuerdo, perdí la memoria. ¿Cómo puede ser que existas todavía? ¡Si yo te maté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que quiero! ¡Que quiero! ¡Que recuerda todo! ¡Oh, no! ¡Será que recuerda toda la historia! ¿Dónde estoy? Además son samurais judíos. Fijate el piso. ¡Ah! ¡Le tuve pegar la mierda a eso, brud! Ok, ¿y cómo le pego eso? Esperá que venga eso, saltá. ¡Uy! ¡Le está pegando en las bolas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Puedes pegarle a las bolas? ¡Puedes pegarle a las bolas! Sí, sí, podes pegarle a las bolas. ¡Pégale a las bolas! ¡Dale a las bolas! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Puedes que le dame a las bolas! ¡No! ¡Pero siguen apareciendo! ¡Pégale y saltá! ¡Pégale y saltá! ¡Pégale y saltá! ¿Cómo hacés para saltar para el otro lado? ¡Pégale y saltá! ¡Bueno! ¡Y me va a volverlo al principio! Y bueno, hay que pasarlo todo Varias bromas malas después ¿Con qué le pegas? Con la espada ¡Ey! Con este encuentro Tenés dos oportunidades ¡Hiciste! Pero quería caer en pre-apí De ahí, de lo máximo que puedo hacer ¡Bah! Creo que este te pego Ahí va ¡Eso! ¡Vamos con ese aspecto de payaso tu fuerte! ¡Eso! O sea, el tipo tiene dos espadas, tremenda armadura, para que no haga nada, o sea, te viene caminado hasta vos y la pelotita la brotea. ¡Ganay! ¡Ganay! ¿Te dicen algo importante hoy? ¡Ganay! 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 ¡No me interrumpa! ¡No me interrumpa! ¡Que soy tu papá! ¡Cállese la boca! ¡Todavía no me he matado! ¡Solamente me sacaste la máscara! ¡Oh, no! ¡Es alguien más! ¡Sí! ¡Soy el alien maldito de la muerte! ¡Muere! ¡Infeliz! ¡Oh! ¡No! ¡Padre! ¡Oh, no! ¡Me morí! ¡Oh! ¡No, padre! ¡Vencare tu muerte después de haberte matado! ¡Ay, ay! ¡Se calentó! ¡Uuuu! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Final, final, final! ¡A ver, a ver! ¡Final, Boat! ¡Aaaaaaah! Ok, ok, ok! ¡Iiii! No puedo esquivarlo, boludo. ¡Pero! 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 Ok, ok, ok. ¿Qué le tenés que hacer a este, Miguel? ¿Vos qué lo pasaste a la final? ¿Y golpearle en el ojo? Ahora va a ser. Tenés que golpearlo con la espada. Oh, esas mierdas. Le saqué uno, por lo menos. Dos, dos. Ah, no, uno solo. Ah, dos, dos. Sí, es en el ojo. ¡Dale en el ojo! ¡Se va a esperar un cacho, chabón! Bien, bien. Parece fácil el tema de esquivar esas mierdas. Sí, fácil, fácil. ¡Pero si! ¡Shotty anda bien! ¡Claro! El tema es que con el joystick se queda al revés. ¡Mirá, esa bola de fuego te sigue! ¡Ay, una bola de fuego ahí! Bueno. ¡Preparado, ya! Bueno, vamos a jugar. El que llega más a sacarle más de dos, hasta ahora el récord de Mati, es dos. Tres. Dos tenías, listo. Dos, decías. Antes decías tres de la anterior. ¡Eh, se quedó chato! No, pero es que te empezamos a contar de ahora. ¡Corre, corre! ¡Pero movete! ¡Movete para la derecha! ¡No se mueve para la derecha! ¡No se mueve para la izquierda! ¡Ah! ¡Derecha! 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 ¡Pero movete más rápido! ¡No! ¡Ahí está! ¡Correte! ¡Pero movete para la derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! Bien, dos, eh. ¡Dale que podés! ¡Dale que podés! ¡Tres! ¡Vamos ahí! ¡Dan tres a tres! ¡Ah! ¡Esa bola de fuego me pega! ¡Corre! ¡Corre a la derecha! ¡Corre a la derecha! ¡No! ¡No! 12 en punto, media noche. 12 en punto, media noche. ... ... a lo mejor de la derecha. e ¡Gracias! Tienes que esperar que disparen ¡Dios de Winner! ¡Fuera! ¡Fuera! No era tan difícil igual Yo este y andaba para el culo ¡Doblaje, doblaje! ¡Uy, doblaje! ¿Qué pasó? El padre murió No me morí todavía, pero gracias por salvarme ¡Cualquiera! Si lo arregató ¡Espero Riu! Riu, solamente quiero decirte algo antes de morirme Dice algo de las estatuas Las estatuas están malditas Tienes que destruirlas porque si no va a salir un segundo juego ¿Las estatuas están malditas? ¡Oh! ¿Qué está pasando, Willy? ¿Vos le llamaba a la chica? No me acuerdo Pero la cosa es que el demonio de la estatua sale con la luna La luna negra O sea que va a salir ahora porque la pasamos todas re bien No sé, ¿eh? No, flotó todo Ah, van a morir Van a fusionarse Van a hacer algo Explotaron, murieron Ok, sigue Ahora Ahora es la final de enserio Ok, dale Ahora Se tira camarones Es un camarón gigante, o sea, ¿no? O sea, es el payaso visto de costado Primero hay que darle a la cabeza No, no, sí No, no, no Fijate que es el payaso visto de ¿A qué hora le pego? ¿Por qué no le estás pegando a mi papá? Capaz me tengo que pegar a las cositas A ver, esperame, vamos a la prueba Arrasta, arrasta ¡Y ahora la sepa adelante! ¡Acepa adelante! Pero apretás muy fuerte, Manuelo Ahí está, ahí está Hay que sacar la cabeza Hay que sacar la cabeza Hay que cortar la panza ¡Aguarda! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Puedes hacerlo! ¡Motorridas! ¡Claro, Jolio! ¡Sí! ¡Toma! El poder del amor El poder del amor ¿Y ahora? ¿Otra vez murió el padre? ¡No, hijo! Todavía no me morí Te aviso que quedan otras tres series más Y cinco videofuegos y nueve sagas Vaya mierda No me voy a morir todavía, hijo Te reviví porque tengo el poder No estaba muerto Anda, va de parranda Y sigue hablando No sé que le está contando A la historia Le está contando donde está el tesoro, boludo ¡Ah! Le dijo El tesoro está ahí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Papá! ¡El tesoro! ¡Dónde está el tesoro! ¡Ahhh! ¿Por qué hablamos así? Sigue hablando todavía Buena suerte Buena suerte, hijo Me voy a morir esta vez ¿Sabes? ¡Ahhh! 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 ¡Pantre! Tiene que destruir el castillo ¡Toma! ¡Toma! ¡La mierda! ¡La que tenía el tesoro que tenían ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mirá! 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 Bueno, voy a jugar otro juego ahora! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Ven con Dios, hijo mío! ¡Mirá! ¡Se toques esta aventura carrots! ¡Oh! ¿Lo tiró? ¿Lo tiró? ¿Qué era eso? No sé qué era. ¿Una moneda? Un euro. ¿Quién habla? a ver, no sé ahí está toma, se va a hacer algo por fin, saco la máscara y bueno ¿qué opinás de la dificultad del juego? Mekben el juego no es tan difícil lo que es, Garca la dificultad que dicen es una dificultad falsa porque la final, cuando moriste vuelves todo al principio desde la pantalla final y son, ¿cuántos? 3 monstruos o 4 3 monstruos el de la final son 3, el samurai el cara de payaso el cara de payaso y el perfilado claro, son 3 y bueno, esa es la dificultad no es que todo el juego es difícil es jugarle no es como Castelbaño no, no, Castelbaño no lo pasás es complicadísimo pero este sí lo llevamos a pasar así que no fue tan difícil como dicen así que bueno sacorazaki vicios esto fue el Ninja Gaiden 1 para la NES All Family y nada más espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima partida hasta la próxima partida